Nuestros estudiantes atletas, nuestros hijos, más allá de querer que solo tengan cienes o que siempre lleguen primero, más allá del número, es un tema de actitud. Lo que todos los hijos deben de tener y se les pide es esa perseverancia, es el respeto, por supuesto, un liderazgo positivo, es poder esforzarse y saber que el verdadero campeón no es el que no se equivoca, no es el que no cae, sino el verdadero campeón es el que siempre se levanta. El deporte y el arte son parte fundamental de la oferta y del proceso de enseñanza y la formación que damos a todos nuestros estudiantes. Aquí los deportistas son llamados estudiantes atletas con el entendimiento de que su rol como estudiante siempre va primero.